¿Qué tal gente? Hoy vamos a hacer 4 bebidas en base de café para este verano Vamos a comenzar haciendo, voy a hacer late de frutos rojos, para eso voy a comenzar haciendo una mermelada Por aquí tengo fresa aproximadamente, casi 350 gramos Vamos a retirar esta parte verde de las hojitas, ya está previamente lavado A esto de la mermelada, para hacer la mermelada mejor dicho también le vamos a poner un poco de arándano Aproximadamente un puñado, de los cuales también vamos a utilizar una unidad de limón A esto lo vamos a llevar directo al fuego y lo otro que vamos a adicionarle a que va a ser azúcar blanca Le voy a poner 4 cucharadas, aquí también le ponemos por supuesto el zumo de un limón Esto de limón cumple la función para que salga súper brillante esto de la mermelada, no se oxide Para acelerar el proceso voy a utilizar un pequeño prensador y vamos a aplastar un poquito a esto de las fresas A esto no le agregué nada de líquido, es el propio jugo de la fresa Vamos a adicionarle también una ramita de canela, esto a fuego intermedio, lo vamos a cocinar entre 12 a 15 minutos aproximadamente Por este lado también vamos a poner por supuesto a hervir agua para utilizar para nuestro café Lo que ya lo tenemos en esta textura está un poco espesa Si es importante esto dejarlo enfriar para poder utilizar Para esto de los frutos rojos vamos a utilizar esta variedad de café que vendría a ser geija Puedes molerlo en el molinillo manual, en esta ocasión voy a utilizar esto del molinillo eléctrico Así es como nos queda esto de la molienda Puedes utilizar cualquier tipo de método en esta ocasión voy a utilizar esto de la moca De base le vamos a poner por supuesto agua, tiene que ser agua hervida ya totalmente caliente Vamos a esperar a que llegue casi al borde Ponemos esto del filtro, aquí es donde va esto del café molido Lo tapamos y lo llevamos a fuego, fuego bajito siempre Vamos a tener la tapa destapada para ver el momento de la ebullición Por aquí ya tenemos esto de la mermelada que está totalmente fría Si en caso llega a sobrarte por supuesto lo puedes utilizar para cualquier otro Incluso para hacerte un pan con mermelada Ahora si vamos a comenzar a preparar nuestro latte de frutos rojos de base Le vamos a poner por supuesto esto de la mermelada Le vamos a poner dos cucharadas y media Aquí le ponemos abundante hielo Ponemos leche de caja Como esto del latte es una bebida fría es importante si hacerlo esto del café con tiempo Como para que se pueda enfriar La parte de encima ponemos por supuesto nuestro café Como la parte de la base es dulce es como una mermelada de frutos rojos Vamos a comenzar a clavar muy bien Ahora si Bueno ahora si vamos a comenzar a probar nuestro latte de frutos rojos Wow el sabor está super bueno Me gusta también que tiene esa textura de los trocitos de la fresa Tiene también ese aroma tan peculiar del café Muy refrescante por supuesto para este verano Por aquí vamos a comenzar a pasar nuestro café Voy a utilizar esta variedad de café que es en grano Aquí tengo esto del molinio de café Y vamos a poner aquí nuestro café Voy a utilizar el método para hacer el aire express Aquí va la parte de interior Vamos a poner nuestro café molido Acá le adicionamos por supuesto agua hervida Esto lo vamos a mover muy bien Es importante mover para poder infusionar muy bien todo el café Entonces la parte de la tapa ponemos el filtro Esto lo ponemos cerca al lavadero Y vamos a purificarlo con agua caliente Pasamos a tapar, cerrar muy bien Ponemos una tacita Volteamos y comenzamos a aplastar Esto si es importante hacerlo al inicio Lo que queremos es básicamente un café frío Como va a ser una bebida fría Si le ponemos caliente va a descongelar muy rápido al hielo Vamos a hacer ahora si la limonada Para esto voy a utilizar 3 unidades de limón Es importante si cortar y retirarle una cierta cantidad de pepa Esto es como para que no amargue al momento de llevar a licuar Esto lo vamos a poner directo en el vaso de la licuadora Aquí le adicionamos un poquito de agua como para poder procesar Aproximadamente casi media taza Y esto lo vamos a llevar a licuar Es importante si solo lo vamos a licuar entre 5 a 7 segundos Ahora si Esto de aquí pasamos por colador propuesto Para detener toda la cáscara, todo el resto del limón Tenemos la licuadora nuevamente limpio Agregamos esto de la esencia del limón A esto le vamos a adicionar un poquito más de agua Aproximadamente de líquido Va a tener unos 400 mililitros Esto va a ser un tanto una limonada totalmente distinta En vez de ponerle azúcar como lo hacemos tradicionalmente Le vamos a adicionar leche condensada Solo le voy a poner la mitad del tarro Que vendría a ser básicamente casi 200 mililitros Como esta bebida la voy a querer frozen Le vamos a adicionar abundante hielo Tapamos muy bien Y lo vamos a llevar a licuar Ahora si Esto pasamos a servir Sale como para 2 o 3 vasos aproximadamente Tenemos uno por ahí Y tenemos otro por aquí De hecho sobra como para un vaso más Por aquí tenemos ya el café Esto ya está relativamente un poco tibio Y lo que tenemos que hacer es Vamos a poner la parte de encima Ponemos esto de sorbete Para tomar por supuesto Si es importante mezclar muy bien Y nos va a quedar de un color así Un poquito marrón Ahora si por supuesto Vamos a pasar a probar nuestra limonada con café No podría explicarte el sabor Pero el sabor es tan peculiar Que tiene ese aroma café Y también por supuesto La acidez que le da el limón Espectacular Sin duda Una de las mejores limonadas que probé Esta opción va a ser Con base de arroz con leche Aquí tengo media taza de arroz Esto ya está previamente lavado Y lo que nosotros vamos a adicionarle aquí Dos tazas de agua Le adicionamos también Media taza de leche de tarro Un trocito de canela También unos cinco palitos de clavo de olor Y esto de aquí a fuego bien bajito Lo vamos a cocinar entre 12 a 15 minutos Esto lo vamos sirviendo ya por 15 minutos En este punto retiramos del fuego Y lo vamos a dejar que se enfríe por completo Ahora si Una vez que ya lo tenemos bien frío Esto de la base de arroz con leche Ponemos todo a la licuadora De los cuales por supuesto Para darle ese sabor tan peculiar A arroz con leche Vamos a adicionarle por supuesto Leche condensada Y esto lo vamos a llevar a licuar Más o menos unos 10 a 15 segundos Ahora si lo que tenemos que hacer Es muy fácil Vamos a pasarle colador Esto lo licuamos solo por 12 o unos 15 segundos La idea no es triturar por completo el arroz Y esto de aquí nos va a quedar con Una textura un poquita así media espesa Y por este lado vamos a pasar a servir En este vaso le adicionamos abundante hielo Aquí le vamos a poner nuestra base de arroz con leche Por este lado ya tengo ya café de mocha Previamente ya está frío Y vamos a adicionar la parte de encima Para disfrutar mejor es por supuesto Mezclar muy bien con la ayuda de Un pequeño sorbete Y de igual manera nos va a quedar con Una textura un poquito espesa Bien cremosa Y por supuesto vamos a comenzar a probar Wow el sabor está súper bueno Por supuesto tiene ese sabor tan peculiar Al arroz con leche Y también tiene ese toque amargo Que le da al café Y lo mejor de esto por supuesto Muy refrescante para este sol intenso Que estamos viviendo Y si en caso no tienes estos métodos en casa Por ejemplo la mocha Prensa francesa Esto es Aero Express Esto es el B60 Que lanzamos hace poquito en café negro Y si no tienes ninguno de estos métodos Es muy fácil No hay excusa en casa Para no hacer estas bebidas frías Vas a utilizar un pequeño vasito O una pequeña taza Para esto por supuesto Tenemos que tener ya café molido Si en caso también tienes en grano Lo puedes moler en la licuadora Por aquí ya tengo ya café molido Vamos a agregar aquí Aproximadamente una cucharada media de café molido Una vez tenemos nuestro café En este pequeño vaso Una pequeña taza O también puedes utilizar Esto es un vaso que resiste temperatura Vamos a agregarle por supuesto aquí Agua hervida Como quiero que el café salga un poquito concentrado No le voy a poner mucha agua Si es importante remover con la ayuda de una pequeña cuchara Para que todo el café se infusione muy bien Y lo vamos a dejar más o menos unos 2-3 minutos Y si tú también quieres tener estos cafecitos Por supuesto puedes escribirle al Instagram de Café Negro Tenemos mucha variedad de café En grano, entero, molido Para cualquier tipo de métodos Ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestra última bebida Que vendría a ser la té de maní Esta bebida la vamos a preparar en un shey Aquí le vamos a adicionar 2 cucharadas de leche condensada Lo otro que le vamos a poner va a ser 2 cucharadas de mantequilla de maní Como ya lo tenemos el café infusionado Lo que vamos a utilizar todo el mundo Tenemos un pequeño colador en casa Solo utilizamos de esta manera Aquí en esta mezcla vamos a comenzar a vaciar nuestro café Luego tenemos ya nuestro café que está relativamente un poquito tibio Vamos a comenzar a mezclar muy bien esto de la mezcla Ahora sí, esto lo dejamos por un ladito Aquí en este shey vamos a poner abundante hielo Vamos a poner una cierta cantidad de hielo Y aquí vamos a adicionarle leche aproximadamente 3 cuartos de vaso Ponemos aquí la parte de la tapa Presionamos bien Y vamos a comenzar a sheykear Más o menos unos 10-12 segundos más que suficiente En este vasito le vamos a poner un poquito más de hielo Para mantener súper fresco esta bebida Y por supuesto pasamos a servir nuestro latte de maní con café Ahora sí, vamos a comenzar a probar nuestra última bebida Que vendría a ser latte de maní con café ¡Wow! El sabor está súper bueno También se siente esa cremosidad que le da la leche condensada La mantequilla de maní, el café que le da ese toque amargo Perfecto y por supuesto está súper bueno Refrescante para este verano La parte de encima Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar Déjenme saber abajo en los comentarios Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo ¡Chau! ¡Chau!